¿Cómo los autos pasaron de ser cuadrados a redondos? A lo largo de la historia, el diseño automotriz ha experimentado una fascinante transformación. Desde sus inicios con formas cuadradas y líneas rectas, los automóviles han evolucionado hacia curvas elegantes y aerodinámicas. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo los automóviles pasaron de ser cajas con ruedas a esculturas cinéticas que dominan las carreteras. Un genial recorrido por la historia del diseño automotriz, donde la estética se fusiona con la tecnología para crear vehículos que no solamente nos transportan, sino que también nos inspiran. En sus inicios a principios del siglo XX, los autos se caracterizaban por su simplicidad funcional. La tecnología automotriz estaba en pañales y la producción en masa era una novedad. Las formas cuadradas y líneas rectas predominaban, reflejando la necesidad de optimizar la producción y la robustez. Es mucho más fácil diseñar y fabricar un auto con líneas rectas que un auto con curvaturas. A medida que la tecnología avanzaba y la economía se recuperaba después de la Segunda Guerra Mundial, el diseño automotriz comenzó a experimentar una transformación. Los autos de los años 50 y 60 se distinguían por sus curvas prominentes, colores llamativos y mayor enfoque en la estética. Los fabricantes querían que sus automóviles fueran obras de arte sobre ruedas. Y vaya que lo lograron. Pero en aquellos años los autos no eran tan rápidos, no requerían de un coeficiente aerodinámico sobresaliente ni estabilidad. El uso de los vehículos era completamente para transporte y no de recreación, aunque muchos de los que comenzaron a divertirse con las velocidades máximas de estas joyitas, terminaron en un cajón bajo tierra, debido a la poca seguridad de los autos que no eran fabricados para este uso. Estoy hablando de vehículos simples, no de deportivos que también existían en esa época. Y tenían que ser conducidos por pilotos profesionales, no por simples mortales. Por ejemplo, el Chevrolet Corvette de 1960 está relacionado a más de 2.000 muertes. Fue uno de los autos con menor aerodinámica y peor seguridad en la historia. En las últimas décadas, la aerodinámica ha cobrado protagonismo en el diseño automotriz. Las curvas y formas fluidas no solo son más atractivas a la vista, sino que también optimizan el rendimiento del vehículo, reduciendo la resistencia al viento y mejorando el consumo de combustible. Esto es debido a las alzas de precios de las petroleras. La demanda de combustible iba en total ascenso. Entonces cosas como el peso y el diseño aerodinámico comenzó a ser una necesidad para los fabricantes debido a que los autos en aquellos tiempos no eran muy eficientes y gastaban demasiado combustible. Existían motores con cilindradas demasiado altas para la potencia y torque que entregaban. Fue ahí cuando comenzó la carrera del automóvil perfecto. Este debía ser aerodinámico y liviano para poder utilizar un motor más pequeño, alcanzando mayores velocidades y torques que un vehículo del pasado del mismo tamaño. Este camino se volvió prácticamente una obligación donde los clientes comenzaron a requerir y exigir cada vez más vehículos que consumieran poco ya que el precio de los combustibles no paraba de subir y hasta el día de hoy sigue siendo un problema en el mundo. Mirando hacia el futuro, el diseño automotriz continúa evolucionando a pasos agigantados. Los nuevos diseños de autos conceptuales nos adelantan un futuro donde las curvas se integran con la tecnología de vanguardia, creando vehículos con formas aún más fluidas y con funcionalidades inimaginables. Antes de pasar a lo jugoso de este documental, sígueme para seguir aprendiendo sobre la ciencia y desarrollo de la mecánica automotriz. Los fabricantes de automóviles utilizan diversos principios aerodinámicos para optimizar el diseño de sus vehículos. Algunos de los más importantes son los siguientes. Un automóvil aerodinámico debe tener forma de lágrima. La parte delantera del vehículo debe ser redondeada y la parte trasera debe ser afilada para permitir que el aire fluya suavemente a su alrededor. Esta forma se encuentra en la naturaleza como en aves o animales marinos, y se ha utilizado en el diseño de diversos objetos, desde aviones hasta automóviles. La forma de lágrima es simétrica en el plano longitudinal, lo que significa que ofrece la misma resistencia al aire en ambas direcciones. La parte delantera es redondeada, lo que permite que el aire fluya suavemente a su alrededor sin generar turbulencias. La parte trasera es afilada, lo que reduce la resistencia al aire al minimizar la zona de baja presión que se crea detrás del objeto, evitando generar ese molesto vacío tras la aparición de vórtices de aire como sucede en los vehículos cuadrados. Además, la carrocería debe tener curvatura en lugar de ser plana, para evitar la formación de turbulencias. Una carrocería curvada permite que el aire fluya más suavemente a su alrededor, lo que reduce la resistencia al aire, creando así un flujo laminar. Esto es un fenómeno aerodinámico crucial que juega un papel fundamental en el diseño. Se caracteriza por ser un movimiento suave y ordenado del aire, donde las capas de viento fluyan sin mezclarse entre sí. Este tipo de flujo minimiza la fricción, lo que se traduce en una serie de beneficios para el vehículo. Cabe mencionar que el flujo laminar no es una propiedad exclusiva del aire, sino que es una propiedad general de los fluidos, como el agua o aceite. Este flujo es fácil de experimentar comparando un chorro de agua irregular en el grifo de la casa. Un chorro de agua de flujo laminar puede apreciarse como un chorro de agua que pareciera estar congelado, pero en realidad está fluyendo de una manera ordenada. También es posible ver este fenómeno en aceites de motor al momento de vaciar el cárter. Otros elementos que ayudan a la aerodinámica son los alerones y difusores. Son accesorios aerodinámicos que se instalan en la parte trasera y delantera del vehículo, para generar carga aerodinámica que ayuda a mantener el vehículo pegado al suelo y mejorar la estabilidad. Existen varios tipos de alerones. Hay fijos, ajustables y activos que se regulan automáticamente. Todos sirven para el mismo objetivo, generar carga aerodinámica al vehículo. Esto quiere decir que se utiliza el choque del aire para empujar el automóvil hacia abajo, ayudando a que no patinen las ruedas y evitando perder parte de la potencia por sobregiro, y mejora el agarre en las curvas. En pocas palabras, entre más rápido vas, más peso habrá en las ruedas traseras del vehículo. En cuanto a la carga aerodinámica delantera, existe el spoiler, que cumple la misma función que el alerón, pero está pegada al piso. No genera tanta carga, pero ayuda perfectamente al agarre entre el auto y el suelo, aportando el vacío que mantiene el auto pegado al piso. Si quieres profundizar en esto, busca los principios de Bernoulli y el efecto Venturi. Por otra parte, los difusores evitan turbulencias en la parte trasera del vehículo. Estas turbulencias son todo lo contrario al flujo laminar, y es lo que queremos lograr siempre, un flujo de aire ordenado. Los materiales y textura de la superficie también pueden afectar a la aerodinámica. Se utilizan materiales ligeros y con baja rugosidad, para minimizar la resistencia al aire. Esto hace que los automóviles en la actualidad no tengan tanto detalle con relieves, logos estilo Mercedes Benz, o diseños espectaculares como antes llenos de músculos. Lo simple siempre ha sido mejor camino, y así lo sugiere la naturaleza para una buena aerodinámica. Los fabricantes de automóviles realizan pruebas exhaustivas en túneles de viento, y simulaciones computarizadas para optimizar cada vez más la aerodinámica de sus modelos, reduciendo así el coeficiente aerodinámico. El coeficiente aerodinámico es un valor que mide la resistencia al aire que presenta un objeto cuando se desplaza por un fluido, como el aire o el agua. Este valor es adimensional, significa que no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente aerodinámico, menor será la resistencia del aire que enfrentará el objeto. Eso significa que podrá moverse por un fluido a mayor velocidad que otros objetos, consumiendo la misma energía. Por ejemplo, una Hammer H2 es conocida por su gran tamaño y diseño robusto. Es prácticamente un ladrillo 4x4. Tiene un coeficiente aerodinámico de 0,57. Esto lo coloca en la lista de los automóviles menos aerodinámicos que existen. Esto hace que el vehículo consuma mucho combustible, sea lento, entre otras cosas. En cambio, si lo comparamos con autos que encabeza la lista de la aerodinámica automotriz, como el Lightyear 1, que superó al Tesla Model S, el anterior récord aerodinámico. El Lightyear 1 es un auto de producción eléctrico solar fabricado a base de fibra de carbono, que le da una superficie suave y carrocería liviana. Posee un coeficiente aerodinámico de 0,19. Es prácticamente comparable con una bala. Y aunque no fue fabricado para ser rápido como una bala, tiene una autonomía impresionante debido a sus excelentes propiedades aerodinámicas. Puede alcanzar de 700 a 1000 kilómetros de autonomía con una sola carga apoyado de su panel solar. Si nos vamos a las matemáticas, veremos que la fórmula del coeficiente aerodinámico no es complicada. La fórmula identifica CX como la variable de coeficiente aerodinámico, FR como la fuerza de resistencia en newton, P o ρ como densidad del aire en kilogramo dividido en metro cúbico, A para el área frontal del vehículo en metros cuadrados, y por último la V, velocidad del aire o del vehículo en metros divididos por segundo. Entonces el coeficiente aerodinámico es la fuerza de resistencia multiplicada por 2, dividida por la multiplicación de la densidad del aire, área frontal del vehículo y la velocidad. Siendo esto lo que se utiliza en los túneles de viento para determinar la aerodinámica de un vehículo, tanto en matemáticas como visualmente con humo y diferentes velocidades de viento aplicado, dando un número de coeficiente aerodinámico que no posee unidad debido a que se cancelan todas las unidades de las variables, dando un número puro o adimensional. Es así como el tiempo hizo cambios en los automóviles clásicos llenos de líneas rectas hasta otros llenos de curvas, siendo más importante el diseño que el rendimiento. Pero los precios de los combustibles y exigencias de los clientes por vehículos cada vez más eficientes fue cambiando la industria hasta llegar a vehículos que pesan entre 700 a 1500 kilogramos, en el caso de la combustión interna. Los autos eléctricos están pesando casi lo mismo que los autos clásicos, entre 1800 y 3000 kilogramos. Aunque los eléctricos el peso viene de sus baterías y se distribuyen estratégicamente en el piso para aportar estabilidad al vehículo. Este tema va para otro video. Al igual que el diseño cuadrado de la Cybertruck de Tesla, con un coeficiente de 0.39, un valor significativamente mejor que las camionetas tradicionales, que superan el 0.55. Y ni hablar de la reducción de los gases de efecto invernadero, que estos avances de diseño han disminuido con los años. Entonces un buen coeficiente aerodinámico, además de brindarnos excelente economía de consumo de combustibles y autonomías en autos eléctricos, también nos brindan estabilidad, mayor control de seguridad, evitando la pérdida de vidas en el camino. Actualmente existen sistemas de estabilización activa, que ayudan al control, cinturones de seguridad reforzados, airbag, autodeformación programada, sistemas de frenado automático mediante sensores, entre muchos otros sistemas de seguridad. Soy M. Mike y sígueme para seguir aprendiendo sobre la ciencia y desarrollo de la mecánica automotriz.